...de ver las clases. Lo que nos resta del circuito RL, que es cierto que son las ecuaciones de primer orden, lo vamos a ver el día lunes. Vamos a ver el día lunes lo que es la respuesta forzada de un circuito RL. Hoy día, como te explicaba, vamos a hacer un ejercicio de lo que es el circuito o respuesta natural de un circuito RL. Voy a pasar a compartir pantalla para que le echemos una miradita. Acá estamos. Este sería el ejercicio. Es uno de los ejercicios de la guía. Es uno de los ejercicios de la guía. Este es el circuito. Por lo tanto, aquí tenemos una fuente de tensión de 40 volts, ¿cierto? Aquí una resistencia de 2 ohms. Acá tendríamos el conmutador. Acá tenemos, ¿cierto? Una resistencia de 12, de 4, de 16 ohms. Y esta resistencia de 16 ohms está en paralelo, ¿cierto? Con la bobina de 2 genrios. ¿Qué es lo que hay que determinar acá? La corriente I sub T para T mayor que cero. O sea, la corriente que va a circular por la bobina después de que se haya cerrado abierto el conmutador. Abierto. Abierto, ¿cierto? Porque al abrir el conmutador eliminamos lo que es la fuente, ¿ah? Y quedaría como respuesta natural solamente las resistencias con la bobina. Por lo tanto, eso es lo primero a determinar, ¿ah? La corriente I sub T para T mayor que cero. 2 dice determinar la corriente en la bobina cuando ha transcurrido un segundo y también cuando han transcurrido cuatro segundos. 3 dice, este es una suposición, ¿ah? Dice si la corriente en T igual cero, ¿ah? La corriente por la bobina fuera de 15 amperes. ¿Cuál sería el valor de tau? La constante de tiempo. Acordémonos que hay una curvita decreciente exponencial inversa que se forma, ¿cierto? Cuando se forma cuando ya, cuando se descarga, ¿cierto? Lo que es la energía almacenada en la bobina se descarga a través de la resistencia. Y en esa curvita, ¿cierto? Hay una variable que era 0,368. 0,368 por la corriente inicial, ¿cierto? Ese sería el valor de tau. Por lo tanto, ahí lo vamos a desarrollar. Voy a hacer un pequeño recordatorio y voy a anotar acá cuáles son los tres pasos a seguir. Ya para determinar acá el trabajo, ¿cierto? Así que voy a ir anotando con lápiz azul 1, ¿cierto? Determinar. Voy a ir anotando también. Determinar. Ya y en T igual 0 en la bobina, ¿cierto? Es lo primero que hay que trabajar, ¿ah? En la bobina. Y esto se obtiene, perdón, aquí en la bobina. Esto se obtiene para T en el circuito. Ya para T menor que 0. Eso quiere decir cuando el conmutador todavía está cerrado, ¿ah? Eso es lo primero. Lo segundo, recordemos también. Determinar. Cuáles son los pasos, ¿cierto? Determinar tau, ¿ah? Ya para T. Estoy escribiendo mal. Para T mayor que 0. Eso quiere decir una vez que se abre, en este caso, el conmutador I3. Ahí determinamos, ¿cierto? Se determina ya IDT. IDT ya para T mayor que 0. Por lo tanto, vamos a ir siguiendo esos pasos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a determinar la corriente I sub 0 en la bobina antes de que se abra el interruptor. ¿Cuál sería nuestro circuito? Vamos a anotar aquí para T menor que 0. Nuestro circuito sería, tenemos acá la fuente de tensión, tenemos acá la resistencia, tenemos esta otra resistencia acá, resistencia, resistencia y cortocircuito. Acordémonos, ¿cierto? Y aquí yo te recuerdo, vamos a anotar los valores. Te recuerdo, ¿cierto? Que la bobina en corriente continua se comporta como un cortocircuito. Ya, aquí tenemos 2 ohm, ¿cierto? Acá tenemos 4 ohm. Acá tenemos 12 ohm. Y acá, ya como es un cortocircuito, no puede circular corriente por acá. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Eliminamos esta resistencia porque está en paralelo con un cortocircuito. Por lo tanto, es como si esta bobina no existiera. Perdón, esta resistencia no existiera, ¿cierto? Por lo tanto, en esas condiciones, esta rama desaparece. Desaparece la rama. Ya, espérate. ¿Eso quiere decir, profesor, que la resistencia de 4 ohm también desaparece? No, no desaparece porque queda en serie. Queda en serie en el cortocircuito. Por lo tanto, no puede desaparecer. Ahora, lo que nos tendríamos que calcular acá, esta sería la corriente I sub cero, ¿cierto? Que sería la corriente inicial en la bobina, ¿ah? Que sería la corriente que circula por acá. Que te insisto, como esto es un cortocircuito, y un cortocircuito en paralelo con una resistencia, desaparece la resistencia, ¿cierto? Al estar en paralelo. Por lo tanto, tenemos una corriente que circula por acá, y tenemos acá estas dos que están en paralelo. Ya, por lo tanto, lo que tenemos que determinar, ¿cierto? Para determinar la corriente acá. Lo primero que vamos a determinar es la corriente I1. Le vamos a colocar I1, ¿cierto? Necesitamos tener lo que es la resistencia equivalente total, ¿cierto? Aquí tenemos esto que queda en serie con este paralelo. Por lo tanto, ¿cierto? La resistencia equivalente, estamos viendo en T menor que cero, sería 2 ohm, más, ¿cierto? El paralelo que tenemos acá, que sería 4 en paralelo con 12, ¿ah? 4 en paralelo con 12. Calcúlalo tú también. Yo lo voy a calcular por mi parte para ver cuánto nos da la resistencia equivalente, ¿ah? 2 más el paralelo, ¿cierto? Que sería 4 más 12 en paralelo. Y esto nos daría 5. 5. Nos daría 5. ¿Tú también lo calculaste? Sí. 5. Perfecto. Por lo tanto, I1, ya, luego, estos tres puntitos significa luego, o por lo tanto, I1 sería 40 dividido por 5. Y esto serían 8 amperes, ¿ah? 8 amperes. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Te está quedando claro? Entonces, ahora, calculamos I0. I0 hacemos un divisor de corriente, ¿cierto? Tenemos, tenemos esta resistencia de 12, tenemos esta resistencia de 4, por lo tanto, vamos a calcular mediante un divisor de corriente, 8 por 12 partido por 4 más 12. Y eso nos va a dar la corriente inicial en la bobina. Voy a calcular yo por acá, tú también calculas por allá. Sería 8 por 12 dividido por 16. Serían 6 amperes, ¿ah? 6 amperes. 6 amperes. Y acordémonos, ¿cierto? Que como la, la, como se llama la corriente, no puede variar instantáneamente en la bobina. Ya este valor también sería para cero más. Eso quiere decir inmediatamente después de la, de que se produce la conmutación. Ah, por lo tanto, ya tenemos la corriente inicial en la bobina, que sería de 6 amperes. ¿Qué tenemos que calcular ahora? La constante de tiempo, tau, ¿cierto? Por lo tanto, por lo tanto, pasamos al, ya, para T igual o mayor que cero, ¿cierto? Eso quiere decir una vez que se produce la conmutación. Bueno, al producirse la conmutación, desaparece esta rama, ¿ah? porque queda abierto acá. Por lo tanto, nuestro circuito que quedaría sería esta resistencia, la resistencia de acá, tendríamos esta resistencia de acá. Y aquí estarían los terminales, ¿cierto? Los terminales en los cuales se conecta la bobina, ¿ah? Los cuales se conecta la bobina, que sería de 2 genrios, ¿ah? Por lo tanto, aquí sería de 4 ohm. Aquí tendríamos 12 ohm. Y aquí tendríamos 16 ohm. Si te fijas, ya se calcula la resistencia de T, ¿cierto? Visto en estos terminales, vamos a colocar terminal A y terminal B. Y si te fijas, estas dos están en serie y estas dos que están en serie quedan en paralelo, quedan en paralelo con esta. Por lo tanto, ¿cierto? La resistencia de Thevenin, la vamos a colocar así, sería ya estas dos que están en serie en paralelo con la de acá. Por lo tanto, sería, la vamos a colocar acá, 12 más 4, ¿cierto? Que quedaría en paralelo con la de 16. Este sería 16 en paralelo con 16, ¿cierto? Serían 8. 8 ohm, ¿cierto? Cuando los valores de las resistencias son iguales y están en paralelo, se divide por el número. Si son dos resistencias iguales en paralelo, se divide por 2. Si fueran 3, se divide por 3. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin sería 8 ohm. Calculamos ahora la constante de tiempo. Tau, que sería igual a, ¿cierto? La bobina, el valor de la bobina en genrio, dividido por la resistencia de Thevenin. Por lo tanto, esto sería 2. 2 dividido 8 es 0,25. Un cuarto. Un cuarto, ¿cierto? Igual a 0,25 segundos, ¿sí? Ya estaríamos listos, ¿cierto? Ya tenemos la corriente inicial. Tenemos, ¿cierto? La constante de tiempo, por lo tanto, y de T, ¿ya? Y de T ya podemos configurar lo que sería I sub 0, que sería igual a 6 amperes. 6 E elevado a menos T partido por la constante de tiempo, que sería 0,25. ¿No que es lo mismo decir, ¿cierto? 6 E elevado a menos 4T, ¿no? Menos 4T. En función del tiempo, ¿sí? ¿Estamos bien o no? ¿Alguna duda hasta acá, chiquillo? Porque ya estaríamos listos con la primera parte, ¿cierto? Ya hemos determinado la corriente en el tiempo para T mayor que 0, ¿cierto? Que sería 6, que es el valor de I sub 0, que es la corriente inicial, elevado a menos 4T. menos 4T. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillo, o estamos bien? Hasta acá. Por ahora bien. Excelente. Por lo tanto, si tuviéramos que graficar esto, ¿ya? Si tuviéramos que hacer un gráfico, aquí tendríamos la corriente IDT, ¿ya? En función del tiempo. Acá tendríamos 6, ¿cierto? 6. En amperes, ¿ah? Esto es en amperes. Tendríamos 6. Bueno, y aquí hay una asíntota hasta que llega al valor 0 en algún momento, ¿cierto? Ya, este sería el valor de I sub 0. Y esta sería la función 6E elevado a menos 4T. ¿Ah? Esta sería la función. Y hay que acordarse que es para responder la pregunta número 3, ¿cierto? Que aquí sería 0,368 I sub 0, ¿cierto? Esto sería el valor de Tau. ¿Te acuerdas de eso, ¿cierto? 0 para 368 I sub 0 sería el valor de Tau, ¿ah? Eso es para calcular también la pregunta. Vamos a, ahora vamos a irnos a la pregunta, espérate un poquitito, voy a subir un, voy a subir un cachito, ¿ah? Vamos a ir a la pregunta número 2. La pregunta número 2, ¿cierto? Y de un segundo, para un segundo, la pregunta número 2 sería, ¿cierto? 6E elevado a menos 4. ¿Y de cuántos segundos era la otra? A ver si perdona de 4 segundos, ¿cierto? De 4 segundos, por lo tanto, también aquí tendríamos, espérate que me, ya, tendríamos I de un segundo y también tenemos I de 4 segundos, ¿cierto? que sería 6E elevado a 4 por 4 sería menos 16, ¿ah? Menos 16. Entonces, espérame un poquitito, voy a calcular ahora. entonces, lo primero sería 2, 2, 2, 2, 07, ¿ah? Esto sería, lo voy a colocar con rojo, 2, 2, 7 amperes, o sea, al correr un segundo, la corriente en la bobina va a tener ese valor, 2, 207 amperes. Y para 4 segundos, voy a calcular de nuevo, tendría un valor de 0,11, 0,11 amperes. Entonces, ahí ya tendríamos el valor de la corriente en la bobina cuando ha transcurrido un segundo desde que se abrió el interruptor, y después de que han transcurrido 4 segundos desde que se abrió el interruptor, ¿ah? Por lo tanto, tendríamos 2,207 amperes y 0,1099, ¿ah? 0,1099, por eso le puse 0,11 segundos. Profesor. Ahora la pregunta 3, ¿cierto, Tau? Perdón. ¿Pero eso me ha consultado? Sí, por supuesto. ¿Cómo ingresa el 6 Euler elevado a menos 4 a la calculadora para obtener el resultado? No te lo puedo explicar porque es tu calculadora, porque yo no sé qué calculadora estás usando. Tienes que buscar el E elevado al X o algo en tu calculadora. Ya. Es propio de cada calculadora y ahí, lamentablemente, no te puedo ayudar. Así que ahí, ahí no, por último, mirar el manual de la calculadora, ¿ya? Tau, por ejemplo, para la pregunta número 3 sería 0,368 por el valor y, ¿cierto, que sería, este sería 15, ¿ah? 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 Entonces, 0,368 por 15 nos va a dar cierto 5,52, ¿ah? 5,52. Ya. Que eso, obviamente, hay que reemplazarlo, tau, ya, hay que reemplazarlo en la función, ¿ah? En la función. Ya, eso sería el ejercicio y ahora les voy a dejar un ejercicio en la guía que les entregué el otro día. Ah, a ver si me esperan un poquitito. Este es el ejercicio que les voy a pedir que haga. Aquí se abre, aquí tenemos una fuente de corriente que es de 5 amperes, ¿cierto? Y aquí tenemos la bobina acá. Ya, tenemos la bobina acá. Aquí, obviamente, antes de que se abra el conmutador, aquí está en un cortocircuito. En un cortocircuito. Por lo tanto, cortocircuita esta resistencia, ¿ya? Y este sería el resultado para esta función. y después también pueden hacer este otro, el ejercicio 7.4 y 7.5 de la guía que les mande. Así que con eso estamos terminando lo que es hoy día, chiquillos. Así que para que ustedes revisen el ejercicio que yo acabo de hacer, paso a paso. Ya, hola, Benjamín. revisan el ejercicio y hagan los otros ejercicios propuestos. Gracias.